Cuando bailaba la cámara, al principio, que movían la cámara para que parezca que te movías un poquito más. Faltó movimiento de cadera, faltó certeza en los trucos, faltó merengue, faltó sabrosura, faltó esa cosa latina, ¿no? Todos queremos seguir viendo a Pachu y a Flor en la pista, eso nos pasa, me encantaría que sea un concurso humorístico. Y realmente, merengue, que son unas líneas muy, muy particulares y complejas, lo sé, tampoco hubo nada de eso, chicos. Flor hizo el truco sola, así que... Pobre. Lo mismo que dijo Ángel, esto de que mover la cámara para ver lo que se movía más él, o cuando pasaba por abajo de las chicas para distraernos del brillo de los trajes de las chicas. Guille, Pachu, hoy sí que fue la peor noche del año para Pachu. Complicado, Pachu, con lo que lo queremos, sí. Lo dijiste, sí. Sí, sí, es complicado porque, bueno, ya es una instancia que uno tiene que ponerse un poquito, ajustar con todos y con todos estamos ajustando, así que... ¿Qué tendría que hacer? ¿Ensayar? No sé, es un concurso de baile. Igualmente han bailado históricamente, han ganado, perdón, creo, gente que nada que ver con el baile, así que... No sabemos qué puede traer Pachu. Que salió la maldad con Pachu, veo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Bailar. Con el ensayo, ¿puede mejorar lo de hoy? Es muy raro, si no mejoró hasta ahora, es raro. No, 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 Pachu hace lo mejor que puede. Lo sé, lo sé, pero... ¿Tú eres un poquito durado de lo del jurado con Pachu hoy? ¿Tú eres duro? ¿Estamos en la recta final? Sí, lo dices. Estamos en la recta final. O sea, sí es verdad que hay parejas que son muy fuertes y que tienen muy buen nivel, pero la verdad es que de lo que fue al principio de año hasta ahora, Pachu mejoró muchísimo. Sí, eso es verdad. Porque también hay que quizás medirlo en base a la vara de cada uno también. Eso es verdad y durante el concurso también le hemos puesto buenas notas y a veces no. Pero ahí realmente lo que hizo no estaba para poner buena nota. Pobre Pach. ¿Qué le decimos a Pachu? Bueno, este ritmo no le acomodó tan fácil como otros. ¿Qué va a ser ahora? ¿Qué tendría que hacer? ¿Vos que estuviste en la pista? ¿Ensayar? ¿Ensayar? ¿Puede mejorar? ¿Puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Ensayar a morir, a morir y sorprendernos. Hoy sí, 3 a Pachu. ¿Puede mejorar? No, no, no puede mejorar. ¿No puede dar más que esto? Pero no es lo que tiene que hacer acá. No viene a bailar. ¿Vos qué le recomendarías al equipo ese? Yo que apueste al carisma de Pachu, que apueste a la gracia, que apueste a jugar dentro de la pista. Que actúe lo que le pidió Jimena, ¿no? Sí, sí. Jimena tampoco ganó el bailando, así que yo tomaría más los consejos de Pampita o de Piquín de última. Uy, estás duro. Y sí, que ganaron bailando. Hernán ganó dos, por ejemplo.